Hola amigos, bienvenidos a la tienda de magia Hocus Pocus Pty A continuación tengo un efecto que está genial Vas a poder leerle la mente a las personas Es el Computer Age Card Con estas cartas vas a poder meterte en la mente de las personas Y adivinar cosas Como que, bueno, aquí está Juliana Nos va a servir de asistente para que ustedes vean como es el efecto Aquí tengo varias tarjeticas, como ven, puras tarjeticas de puros números Las puedes realizar y todo, chequear las tarjeticas ¿Está normal? ¿Sí? ¿Tarjeticas? ¿Sí? ¿Todo está bien? Puros números Ahora, ¿qué pasa? Con estas tarjeticas, estas tarjeticas me van a ayudar a meterme en tu mente Fíjate lo que vamos a hacer Quiero que por favor pienses en una amiga, cualquier amiga Una amiga Ok ¿Ya? Piensa en la edad de esa amiga En la edad Ok ¿Ya? Vamos a suponer que tiene 45 años Entonces ese número lo vas a dejar en la mente y vas a decir 45, 45, 45, ¿ok? ¿Sí? Ok Si es 28, 28, 28, ¿ya? Ahora, quiero que por favor ese número que estás pensando La edad de tu amiga Lo escribas acá Y arrancas el papelito y lo mantienes aquí en la mesa, ¿ok? Por favor Escribe el número No puedo ver Ok, no puedo ver Nadie puede ver Eso es Escribe el número Perfecto Si quieres muéstraselo a la cámara Muéstraselo a la cámara para que lo vean Ya, listo Y lo mantienes allí Perfecto Ya ¿Puedo voltear? Sí Sí, ok, listo Ahora, atención Quiero que por favor me digas ¿Me lo puedo guardar? Sí, me puedes dar aquí para que el público vea que no lo cambiamos Ahí está Lo que está escrito ya está escrito Además, ustedes lo vieron Quiero que por favor me digas si ese número que tú estás pensando Que tú escribiste ¿Está aquí? Sí ¿Sí está? Ok Quiero que por favor me digas si está aquí Sí ¿También está? Qué raro Sí ¿También? Ok Bueno Dime si está aquí No No está Ok Dime si está aquí No Tampoco, en algún momento Ok, listo Dime si está aquí Sí Sí está Ok, atención Con estas tarjeticas Atención Fíjate, hacemos así Bueno Uno Dos ¿Sabes para qué es eso? ¿Para qué? Para nada, pero se ve bien Ok, no, atención Míndeme los ojos Piensa en ese número El número que tú estás pensando El número que le mostraste a todos Es el número 30 ¿Sí? ¿30? Sí Vamos a ver Si es 30 Si es 30 Sí 30 Eso es Ahí está 30 Señores, este juego está buenísimo Lo puedes cargar siempre en el bolsillo Siempre listo para hacer Esto es Computer H-Card Ya disponible En Hocus Pocus Pity ¿Qué? Sí